Bueno a todos chicos, bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy os vengo a traer Honka Star Rail. Hoy nos centramos en el tema del lore y os vuelvo a traer lo que sería el final del capítulo de Belobón. Dejarlo y demás. Este final ya lo traje en su tiempo, pero fue de la Beta 2 y estaba como a medio hacer. Y ahora lo traigo de lo que sería la Beta 3, que sí lo tenemos completo. Y vamos a ver el final de Cocoria, el final de Harilo en sí y próximamente se viene nuevo mapa. ¿Vale? Así que la gente, disfruten. ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Himeco! ¡Himeco jen! pero si me gusta ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¿Alguna algo dijo? No entiendo conmigo. ¿Quién solo? No entiendo conmigo. No entiendo conmigo. No escucho. No escucho. ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ver a Clara, ¿vale? Nos vamos a ir ya despediendo aquí de la peña, ¿sabes? Nos despedimos y bueno, vamos hablando con todos antes de irnos al nuevo mapa, ¿vale? Hola. ¿Qué pasa? Ok Aunque ya lo estamos viendo, pero... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es eso? 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 Ok, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! En el momento en la vida, ella le contó el dolor de desgracia. Eso es que el dolor de desgracia por 10 años, el dolor de desgracia de desgracia. El dolor de desgracia y el dolor de desgracia de desgracia, ya que ya no se puede volver. El dolor de desgracia de desgracia en la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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 Pues nos vamos. Nos vamos gente. Si ya vamos a dejar este mundo o que pasa. Es verdad que tenemos que tomar fotos. Es verdad que tenemos que tomar fotos. Entonces nos ponemos aquí y nos hacemos la fotito. ¿No? Ahí. Ahí. Que se va Togande. Togande y bonito. Ahí está. Wala. Pero esta no me vale. ¿A que no? Esta no me vale. Tengo que hacerlo así directamente. Vamos al taller. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo tan Sci PATIENO. Otra piensas. Tengo este de todos puedes todas como las cosas Пр Madras. Tengo que estar en la foto. Fue tipo. En cuanto a hacer. En cuanto a la foto. - - - Ah, pero les vamos a hacer fotos actuales, oye, podéis salir posando, ¿no? No digo yo, no sé, ¿sabe? ¿No? 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 Por lo tanto, estoy esperando que todos están en el camino. Si hay tiempo, también nos vamos a ver a Clara y Suvarogu. Empezar a la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! そうですよ あの時は本当に危なかったんですから この散歩が起点を聞かせたからよかったものの 僕が主役を務める必要はない そうでしょ 僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです 請求列車の方々は 僕が想像していたより興味深い存在でした あなたも気に入っている? 本当ですか それは傑作ですね いえいえ まだここを離れるつもりはありません え? イプシロン? あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか 人間性をたっ飛ぶ快楽を体現することこそ 最高の快楽である これこそが面白いというのに はい 今日はここまでにしましょう 僕の代わりに パブの皆さんによろしくお伝えください それから 散歩の次の舞台を楽しみに の一言もお忘れなく では 僕はひとまず カーテンコールに答えてきます この物語を あなたに捧げます 親愛なる読者様 少しでも楽しんで いただけたでしょうか もしそうでないのなら ああ 散歩はとても 悲しいです 列車に戻る時間だ あなたに Por favor. Si se despegue, le diré a Pam otra vez. ¡Sí! ¡Estamos llegando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la calle! Así que los anónimos están listos para continuar hacia el siguiente mundo. Vuelvan al Expreso cuando haya terminado sus asuntos. Oh, claro. Deben tener muchas preguntas acerca de la batalla final con la guardiana. Por ello hicimos algunos análisis simples que podrían ayudar a despejar algunas de sus dudas. Entiendo, estamos a punto de regresar. Vámonos. 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 Bienvenidos de vuelta Vale Feliz a todos Vale, especialmente a Mari Feliz a todos Vale, ya se van a descansar gente Ok, vale Pues nada gente, si ya pues aquí estamos Vale, vamos a interactuar con Himeko Vale Y aquí esto se lo vamos a ver Vale, porque esto es todo nuevo Vale, así que esto sí Te quiero hablar sobre la batalla con Cocoria Pasa que no tiene audio, vale Pero Pero podéis leer perfectamente Eh, todo sobre la vida de conservación Y aquí está listo Y aquí está listo Está bien Está bien porque se sabe un poquito del lore de la historia, vale Quiero agradecerte tu apoyo durante la batalla La verdad es que estuvo muy bien Ese cañonazo ahí que le pegaron ¿Sabes? El rayo eláser ese que le dio Himeko estuvo muy bien Y no utilizó el brazo del robo y nos ayudó bastante Vale, la fuente del poder Cocoria Hablemos de otra cosa Vale, járenlo Eh, ¿podrá volver a ser lo que era? ¡Hablemos de otra cosa! parece que pasó con el estelaro vale, gracias por tu paciencia lo mía, pues sabemos un poquito del tema del lore vale, pues ya está vale, nada vale, el fragmento y el hielo eterno desaparecerán? vale, vale, vale le transmití a la nueva guardiana su visión del estelar vale, este viaje habría sido mucho más fácil, si hubieras estado allí ok, pues estaría todo, eh vale, pues nada pues vámonos ah, o sea, ya puedo hablar con Pompón no ahora Pompón ya me amas, ¿no? eh, ya me amas Pompón no quieren que le molesten no quieren que le molesten si, yo también valiero de verte, Pompón vale, vale, vamos a preguntar las cositas, vale, ¿cómo va el expresso? ok, guay, 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 guay vale, ¿cuál es el próximo destino? ¿cuál es el próximo destino? ¿cuál es el próximo destino? y tengo que conseguir jugo para Mastu ostras no lo derraméis Pues ya está, nos vamos Venga, vámonos Ahí está Completado, gente Misión de azacamino Una invitación inesperada Continúan todos a alcanzar En nivel 13 camino 29 No Tenemos que llegar al nivel 29 Para seguir, gente Hay muchas formas de incrementar tu nivel Haciendo misiones, un universo simulado Se lo han olvidado Ok, ok, ok Nivel 27, tenemos que llegar al 29 Más football que nos vemos a muy URL 眼 , es que vemos en el menos